Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión para la Vicerrectoría de Investigación del Instituto de Estudios Latinoamericanos y la Coordinación de Postgrados del Instituto de LIDELA. Es un gusto darles la bienvenida a la segunda mesa del ciclo de actividades académicas que hemos titulado Visiones de Centroamérica hacia el 200 aniversario de la independencia. En esta ocasión la mesa se ha denominado Centroamérica, del imaginario colonial a la mirada propia y la tarde de hoy es nos acompaña el doctor Sergio Rodríguez Gelfenstein desde Venezuela, el máster Abner Rivera, el máster Abner, perdón, Andrés Mora Ramírez, ambos investigadores del LIDELA en Costa Rica. A continuación me permitiría presentar a cada uno de los panelistas que nos acompañarán el día de hoy en el orden en que cada uno de ellos presentará sus intervenciones. En el primer momento les presento al máster Andrés Mora Ramírez, él es comunicador social, mágister en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y mágister en educación con énfasis en docencia universitaria, ambos títulos obtenidos por la Universidad Nacional de Costa Rica. Él es profesor e investigador del Instituto de LIDELA, sus líneas de temática son las políticas culturales, desarrollo y procesos políticos regionales, los medios de comunicación, el pensamiento pedagógico latinoamericano y geopolítica de América Central. Él es miembro de la asociación de la, perdón, de la asociación por la unidad de Nuestra América a una Costa Rica, donde edita la revista electrónica con Nuestra América. Es coautor de los libros Vendiendo las Joyas de la Abuela, Políticas Culturales, Identidad Nacional en Costa Rica, Buscando el Futuro, Crisis Civilizatoria y Postneoliberalismo en América Latina, así como el libro Latifundio Mediático y Resistencias Sociales en América Latina. Y finalmente el último libro publicado Otra Educación. Por otra parte, el señor Sergio Rodríguez Gelpenstein, él es consultor y analista internacional, venezolano, graduado en Relaciones Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, mágister en Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios, así como candidato a doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes en Venezuela. Ha publicado artículos en revistas especializadas de Puerto Rico, Bolivia, Perú, Brasil, Venezuela, México, Argentina y España. Sus artículos se publican en diversos periódicos e innumerables páginas de internet. Fue director de Relaciones Internacionales de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, asesor de Política Internacional de la Presidencia Tele Sur y embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Costa Rica. Asimismo es autor de, y cuando Fidel no esté. En Nicaragua, en Nicaragua, embajador en Nicaragua. Perdón. Ah, disculpe, sí, de embajador en Nicaragua. Es autor además de el libro que les mencionaba anteriormente, y cuando Fidel no esté. Plan Colombia, globalización e intereses hegemónicos de Estados Unidos en América Latina, Puerto Rico, un caso de poscolionalismo en el mundo global, entre otras múltiples colaboraciones y publicaciones de autoría propia, a la vez que ha coordinado obras colectivas y participado como coautor en diversas compilaciones. Por otra parte, el máster Dan Amner Barrera Rivera, él es peruano costarricense, bachillero universitario por la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, y licenciado en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional. Él es licenciado en Teología por el Seminario Bíblico Latinoamericano, hoy en Universidad Bíblica Latinoamericana, y mágister en Derechos Humanos por la Universidad Estatal de Isancia. Realizó estudios de posgrado en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Además, es académico de LIDELA. Ha publicado artículos en la revista latinoamericana Derechos Humanos y en repertorio americano. Es autor de Derechos Humanos y Democratización de los Medios de Comunicación, La Libertad de Prensa en el Pensamiento de Rafael Correa, Investigaciones de Derechos Humanos, Tres Aportes desde el Instituto de Estudios Latinoamericanos y el Socialismo Cubano y el Culto a la Personalidad. El día de hoy le daremos entonces a cada uno de ellos la palabra por un espacio de aproximadamente unos 20 minutos para realizar la exposición de las ponencias que nos van a compartir y posteriormente entonces abriremos un periodo o un espacio para preguntas de la audiencia. Muchísimas gracias, don Andrés, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Marcela, y a todos los compañeros, bueno, de la mesa, a Sergio, a Abner, y a todas las personas que nos acompañan en esta segunda mesa redonda. Tal y como lo habíamos indicado en el primer encuentro que tuvimos hace aproximadamente un mes, pues para nosotros como investigadores es un gusto poder poder poner en común algunos de los hallazgos, de las reflexiones, ideas claves de esta investigación que desarrollamos durante dos, tres años, tejiendo una red de colaboradores en América, en Europa, todos reflexionando en torno, bueno, a lo que significa el bicentenario para Centroamérica y las visiones que a lo largo de estos dos siglos, pues se han ido construyendo en torno a nuestra región por actores internos y actores externos. Yo voy a permitirme compartir una presentación para guiar esta, pues estas ideas que quisiera compartir con ustedes. El trabajo que yo quisiera presentar entonces en esta mesa forma parte de un acercamiento que estamos, que pues que realizamos en el marco de nuestro proyecto en torno a las imágenes o visiones que se fueron construyendo en estos dos siglos, siglos dieciséis al siglo dieciocho, sobre sobre Centroamérica, ¿no? Y lo hemos titulado La puerta por donde se dominan tantos mares, visiones del ismo centroamericano en la conquista y colonización. La selección de esta frase entrecomillada, La puerta por donde se dominan tantos mares, no es casual, ¿verdad? Y trata de expresar de alguna manera y sintetizar parte de los grandes intereses que modelaron este proceso de construcción de visiones y sobre el ismo centroamericano en todo el periodo de conquista y colonización y de lo que hoy conocemos como Centroamérica. Y me anticipo un poco, pero esta idea de ver a Centroamérica, el ismo como una puerta, va a ser una constante a lo largo del tiempo, no solamente en estos, en este periodo de estudio con el cual yo trabajé en este acercamiento, sino que lo vamos a ir encontrando entonces también en siglos posteriores, reelaborándose, incorporando otros intereses y expresando otras visiones según los actores de turno que se van acercando o posicionando en torno a la idea y a la representación de Centroamérica. Otra precisión que quisiera hacer antes de compartir esta síntesis, tiene que ver con los materiales o las fuentes con las cuales yo trabajé esta temática, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, acercarnos al periodo de la conquista y la colonización del ismo centroamericano nos llevó, bueno, a trabajar con textos tan básicos o fundamentales como el diario de Cristóbal Colón, el diario, sus diarios de viaje, los textos de los cronistas de indias, algunas relaciones de viajes, cartas, una serie de materiales que se generan en ese primer contacto que tienen los españoles, los europeos al acercarse al llamado nuevo mundo y con el que intentan dar cuenta de ese vacío de conocimiento frente a la novedad que se abre ante sus ojos y en sus exploraciones, ¿verdad? Entonces esa es, digamos, una característica importante. Tratamos de reconstruir, de sistematizar algunas de estas visiones que en ese conjunto de textos, en esos materiales y algunos otros textos que se escriben ya durante el periodo colonial, fundamentalmente en Guatemala, empiezan a ir configurando entonces una imagen o visiones de cómo se va conformando esta idea, este concepto y esta realidad material finalmente que es Centroamérica. En particular, a mí me interesaba destacar cuatro grandes visiones que podemos identificar en este conjunto de materiales con los cuales trabajamos. Una es la visión que se conforma, ¿verdad? A partir de este primer antecedente que fue las referencias al mismo centroamericano en el diario del último viaje de Colón y las referencias que vamos a encontrar también en los cronistas de Indias. Un segundo momento o una segunda visión sobre la cual presentaré algunas ideas tiene que ver con lo que se conoció en mucha de esta literatura y se designó así como el estrecho deseado, ¿no? Es una de las primeras caracterizaciones o representaciones que se hacen del Istmo, ¿verdad? Centroamericano, en medio de la búsqueda que tenía España de una ruta comercial o una ruta marítima que le permitiera controlar a su vez las rutas comerciales sobre todo en el tráfico de especias con el oriente, ¿no? Entonces, en ese marco hay todo un afán bastante claro en los textos, en las cartas, en las relaciones de viaje y de encontrar el paso marítimo en ese Istmo, en esa franja de tierra que ya se identifica como tal, pero que es necesario superar, es decir, es necesario encontrar ese paso que permita ir más allá. Entonces, esa es una segunda visión sobre la cual trabajaré esta tarde. Una tercera, que es la que he denominado el proyecto colonial en los confines del imperio, conforme avanza el proceso de colonización de lo que hoy conocemos como Centroamérica, se va articulando una mejor estructura, una mejor organización de la administración colonial, que va a permitir pasar de la fragmentación inicial de los territorios sísmicos a la conformación de lo que podríamos llamar una primera visión de región centroamericana, ¿verdad? Un primer antecedente, que sería la creación de la audiencia de los confines, ¿verdad? Ese va a ser entonces una de las terceras visiones que encontramos a lo largo de este periodo. Y la última, a la que me referiré, es la que hemos llamado, o la que se identifica al estudiar los textos, las producciones, los intereses que van expresando los criollos, ¿verdad? Como un nuevo estamento que emerge dentro de la estructura colonial y que especialmente en el siglo XVIII empieza a haber afectado sus intereses, sus posibilidades de movilidad y de ascenso dentro de la estructura del poder colonial, a partir de algunas reformas legales que se empiezan a poner en curso desde España y que van a influir entonces en los territorios de ultramar, en el caso concreto, en el Istmo Centroamericano. Bien, esta primera visión, ¿verdad?, que trató de sistematizar con esta diapositiva, es la que nos muestra, si se quiere, algunos primeros atisbos de construcciones de una visión sobre el territorio centroamericano, que en los primeros años de la conquista es todavía un territorio incierto, ¿verdad?, sobre el cual hay mucha especulación, no se conoce todavía mucho de su entorno geográfico, de sus características ambientales, y lo que vamos a encontrar entonces en estos textos de los cronistas españoles y en algunos otros de otras nacionalidades, va a ser la necesidad de reinventar, o de dotar, más que reinventar, de dotar de sentido, de conocimiento, de imágenes, de representaciones, todo ese nuevo mundo que les decía se va abriendo entre sus ojos, ¿verdad?, hay una suerte de proyección del imaginario europeo para dar cuenta de la novedad que representa el Istmo Centroamericano, ¿no?, su geografía, su medio ambiente, su riqueza natural, sus pueblos, las expresiones religiosas y culturales en general que van encontrando acá. Una primera referencia entonces sobre esta idea de la condición ismica de Centroamérica la vamos a encontrar en el diario del cuarto viaje de Colón, como les decía, de 1502, y ya él partía en este viaje con algunas intuiciones, ¿verdad?, sobre la posibilidad de ese supuesto paso en el Istmo continental, pero no estaba claro si sería un paso de tierra o un paso de mar, es parte, digamos, de esa especulación que rodea su viaje y también de sus intereses. Pero algo muy interesante que vamos a encontrar en relación a la imagen que se va a conformar de Centroamérica en estos años, es si se quiere una suerte de proyección de intereses, sobre todo en este último cuarto viaje, de proyección de los intereses de Colón como navegante y también sus intereses políticos y demás, de destacar la importancia del Istmo, ¿no? Y entonces en su diario él hará algunas referencias exageradas para lo que luego se logró verificar en el territorio y que se conoció históricamente, pero va a plantear, por ejemplo, que en esta tierra de Veragua, ¿verdad? Que es lo que hoy conocemos como Panamá, él va a decir que encontró mayor señal de oro en los dos primeros días que en la española en cuatro años, ¿verdad? Cosa que no fue así, pero sí daba cuenta del interés de posicionar este nuevo territorio, este nuevo espacio, frente a la corona española como un territorio de interés, ¿verdad? Ese es, digamos, un primer antecedente que identificamos como relevante dentro de esta conformación de las visiones sobre Centroamérica en este periodo. Iba a ser muy interesante, y ustedes lo pueden seguir allí en la presentación, algunas de las imágenes que nos encontramos en los textos que trabajamos, ¿no? Bartolomé de las Casas, por ejemplo, va a resaltar cómo para Colón era esta ruta ismica era importante para conseguir el paso de mar, ¿no? Que le permitiera a España llegar a los territorios de Asia, ¿no? Y tener acceso a esas rutas comerciales. Eso lo refuerza, por ejemplo, López de Gómara también en sus textos, ¿verdad? La necesidad de pasar a esa mar del sur, ¿verdad? Que es una prioridad en esos periodos de disputa comercial y demás. Y lo que tiene que ver, lo que vamos a encontrar también acá, de algunas caracterizaciones, digamos, más puntuales en torno al mismo centroamericano, y la que hace Pedro de Alvarado, por ejemplo, refiriéndose al territorio de la actual Guatemala como un espacio amplio que debe ser conquistado y pacificado, y entendemos lo que eso significaba en la dinámica de la conquista, o la necesidad expresada en su campaña contra los indígenas del actual Panamá que emprendió Vasco Núñez de Balboa para conquistar o encontrar el paso o la vía hacia la llamada mar del sur, ¿verdad? Y otra visión que vamos a encontrar en este periodo tiene que ver con las caracterizaciones que se van a hacer de la riqueza natural de los actuales países centroamericanos, ¿no? Y es, por ejemplo, haciendo referencia a la abundancia y a la riqueza agrícola, de recursos, de ríos, de agua y demás, Girolamo Benzoni, por ejemplo, la va llamar, la va a caracterizar a este territorio como el paraíso de Mahoma, ¿verdad? Nuevamente, hay una suerte de traslación de estas imágenes que vienen del llamado viejo mundo para representar o para designar lo que van encontrando estos navegantes, estos exploradores y estos cronistas. Pedro Cieza de León, por ejemplo, va a comparar la ciudad de nombre de Dios en lo que hoy sería Colón, en Panamá, lo llama, que es posible compararlo casi con la Venecia, la ciudad de Venecia, por la movilidad, por la intensidad del tráfico comercial, que ya se empieza a ver en épocas tan tempranas de la conquista. Y, por supuesto, encontraremos también en todos estos materiales y estas fuentes que consultamos, pues una proyección de prejuicios también en torno a los pueblos indígenas, ¿verdad? A los que se va a asignar, por ejemplo, en los textos de López de Gómara, como mentirosos, araganes, dados al juego, a la carnalidad, en fin, toda una suerte de proyección también de este eurocentrismo que está en auge en el periodo. Pero es muy interesante, entonces, en esta primera visión, ver cómo se construye a partir del imaginario, de las representaciones, de la comparación entre los espacios geográficos conocidos en Europa, con lo que se va encontrando, ¿verdad? Hay esa necesidad de crear una identificación entre lo conocido y lo nuevo que se va descubriendo para designar o para perfilar la visión de un territorio que está siendo reconocido por primera vez. Una segunda visión es la que vamos a encontrar, entonces, referida a toda esta disputa comercial entre Portugal y España por el comercio o por la llamada ruta de la especiería, ¿no? Yo traía acá a colación una cita que me parece muy relevante de Hernando Colón, el hijo de Cristóbal Colón, donde él caracteriza, digamos que pone en texto, pone en concreto, materializa algunas de las imágenes y las visiones que dominaban una época en torno a lo que podía ser ese territorio centroamericano, ¿no? Y es precisamente de Hernando Colón esta caracterización que él hace de referirse al ismo como aquel estrecho de tierra, ¿verdad? Iba a decir él que se pensó en algún momento que pudiera ser un canal de mar, una vía acuática, pero que se reveló finalmente como un estrecho de tierra firme, pero lo caracteriza, y ustedes lo ven al final de la cita resaltado, como esa puerta por donde se dominan tantos mares, ¿no? Y que va a ser clave, evidentemente, en las rutas comerciales, pero también en el traslado de la riqueza extraída, sobre todo del virreinato del Perú, para ser enviada a Europa, ¿no? Es muy interesante, entonces, en este momento, ya avanzada la conquista, la exploración y los primeros años de la colonización, hay una visión que va perfilando este carácter estratégico, esta importancia geopolítica, diríamos, en la actualidad, que va a tener el ismo centroamericano como un espacio que debe ser controlado y que quien lo controle tendrá o gozará de ciertas ventajas o de ciertos privilegios en términos comerciales, en términos políticos, en términos estratégicos, finalmente, ¿no? Y esa es una visión que se va a ir reelaborando a través de los siglos, incluso hasta la actualidad. En este sentido, digamos, es, uno encuentra también trabajando con estas fuentes de los cronistas, algunas referencias realmente importantes, ¿verdad? En Gil González Dávila, que es uno de los primeros que explora desde Panamá, Costa Rica y Nicaragua, su costa atlántica, pacífica, perdón, Gil González Dávila va a realizar el hallazgo de lo que él llamó la Mar Dulce, que hoy sabemos que es el lago de Nicaragua, y va a ser, digamos, muy interesante la manera en que él va a relatar en sus textos, ¿verdad? La posibilidad de haber encontrado aquí un paso a la Mar del Norte, al Mar Caribe, en su ruta por el Pacífico, a partir del diálogo que tiene y de las exploraciones que hace, diálogo con pueblos indígenas y las exploraciones que él hace, logra establecer que hay una salida de agua, ¿verdad? Acuática, hacia el Caribe, el Mar Caribe, ¿verdad? Que sería la conexión entre el lago de Nicaragua y lo que hoy sería el río San Juan, ¿verdad? Y él va a plantear entonces en su texto que habría dado con la famosa ruta del estrecho, ¿verdad? Ese estrecho deseado Gil González Dávila plantearía que la ha encontrado, ¿verdad? En escritos posteriores de la época, mientras va en la correspondencia de un lado a otro del océano Atlántico, Pedro Mártir Danglería va a poner en duda ese descubrimiento, ¿verdad? A partir de fuentes de información de las que se dispone en Europa entonces, y va a plantear, ¿verdad? Que lo que ha encontrado es simplemente una formación de un lago o de algún otro accidente geográfico, orográfico en este caso, pero que no es el estrecho tan deseado, ¿verdad? Por la corona española. Gonzalo Fernández de Oviedo en 1535, casi varios lustros después de ese hallazgo de Gil González Dávila, confirmará en sus crónicas, ¿verdad? Que efectivamente la tierra que atraviesa, dice él, del nombre de Dios en el Atlántico del actual Panamá a Panamá en el Pacífico, es lo más estrecho que hasta el presente, dice él, se sabe de la costa de tierra firme, ¿no? Entonces ya hay una identificación mucho más clara de esas características geográficas del Istmo y por supuesto de su importancia, ¿verdad? Y es muy importante en la conformación de esta visión, llamémoslo así, geopolítica o incipiente geopolítica del Istmo Centroamericano, lo que va a plantearle López de Gómara, perdón, a Carlos V en 1552, que la apertura de una ruta interoceánica por el Istmo, ¿verdad? Ya sea en Panamá o en Nicaragua, como un primer antecedente de lo que varios siglos después serían los proyectos de construcción de un canal en esta región, ¿verdad? Y evidentemente destaca él en esta propuesta que le hace Carlos V, pues la importancia estratégica que tendría para el control comercial y por supuesto la necesidad de que sea el rey de España, el rey de Castilla en este caso, quien controle o quien lleve adelante una iniciativa así. Pero es entonces esta segunda visión, digamos, muy relevante en términos de ir perfilando esa importancia geopolítica que va a tener el Istmo Centroamericano y que en estos textos tempranos, pues ya se va perfilando como una dinámica constante, que vamos a encontrar constante a través del tiempo. La tercera visión, en este esfuerzo de síntesis que hacemos, tiene que ver con lo que yo les señalaba al inicio, ¿verdad? Esta conformación de una primera visión de región o un antecedente de una visión regional que pudiéramos identificar, que es la conformación o la constitución de la audiencia de los confines, que luego se llamará audiencia de Guatemala, ¿verdad? Es muy interesante, de hecho, el título, el apelativo de audiencia de los confines, que algunos autores pues señalan que podría ser simplemente una cuestión casuística, pero hay otros que plantean que efectivamente el hecho o este apelativo de los confines daba efectivamente cuenta de cómo el Istmo se convertía o era entendido por la corona española como la última frontera de su imperio, ¿verdad? Y es también, visto desde otro punto de vista, un calificativo que se le da a un territorio que es considerado marginal, ¿verdad? Y en ese sentido, pues Centroamérica sigue siendo hasta la actualidad un territorio que no deja de, o no ha perdido esa condición de marginalidad en el sistema internacional. Entonces, bueno, esta constitución de la audiencia de los confines, que se da en 1543 y que va a tener una serie de periplos y de traslaciones de su, digamos, de su capital entre Guatemala, Honduras, Panamá y nuevamente Guatemala, va a establecerse finalmente en 1570 en Guatemala y entonces empieza a constituirse a partir de esto una suerte de proceso de homogenización, de consolidación del poder colonial, de su estructura administrativa, de su estructura religiosa y demás, que va a ir perfilando entonces lo que sería a nivel tanto institucional como territorial y administrativo, va a ir perfilando lo que hoy conocemos como el territorio centroamericano, ¿no? Esta es entonces otra visión, la visión de, la primera, digamos, visión de región que podemos identificar en este periodo de pensar a Centroamérica o ver alismo centroamericano como región, tendríamos entonces ese antecedente en la creación de la audiencia real de los confines. Y una última visión que presentaríamos dentro de este breve recorrido que hacemos, tiene que ver con lo que mencionaba al inicio, que es la visión de los criollos, ¿no? Es los hijos de españoles nacidos en América, que han tenido una participación relativamente importante dentro de la estructura colonial en el reino de Guatemala, que es este espacio que se va articulando a partir de la creación de la audiencia, y que empiezan a ver limitadas de alguna manera sus posibilidades de ascenso, de movilidad social, de acceder a otros espacios de poder y de control dentro de la estructura colonial, ¿no? Y este grupo de los criollos, es una élite ilustrada además, que participa con algún nivel de importancia en los cargos públicos, va a empezar a expresar en este periodo ya un sentido de pertenencia al territorio de ese reino de Guatemala, y al mismo tiempo va a buscar una identificación o establecer una diferencia en relación con el reinato de Nueva España, ¿no? El actual México. Y donde mejor podemos observar o identificar es la emergencia de esta conciencia criolla, es en el texto de Francisco de Fuentes y Guzmán, La Recordación Florida, del año 1690. Fuentes y Guzmán además es descendiente de Bernal Díaz del Castillo, uno de los conquistadores que acompaña a Cortés en sus expediciones en México. Pero en este texto él empieza a perfilar esta idea de patria, ¿verdad? Que está muy en germen todavía, pero lo va a caracterizar como una patria española al otro lado del océano Atlántico. Es decir, no se rompe con ese juramento de lealtad a la corona española, pero sí se reivindica una especificidad que se va conformando en el territorio centroamericano, ¿no? Y esta ideología del criollismo va, que así ha sido señalada por varios especialistas, varios estudiosos, va a tener al menos dos elementos que la van a caracterizar, ¿verdad? Uno es esta reivindicación del linaje de los conquistadores, ¿no? Es decir, entender a los criollos como descendientes de los primeros conquistadores de México y de la actual Centroamérica y que en virtud de eso tendrían algún derecho de acceso a riquezas, a tierras y a puestos de poder. Y por el otro lado, esta ideología del criollismo va a establecerse como una diferenciación o un dispositivo de diferenciación entre la élite criolla y los mestizos y mulatos que estarían subordinados a los criollos, ¿no? Y es muy interesante aquí, con esto finalizo para ajustarme al tiempo, Severo Martínez Pelares, el estudioso guatemalteco, ha planteado, ¿verdad?, que esta idea de patria que va emergiendo en estos años, en este último periodo que estamos señalando, va a ser una idea de un contenido reaccionario. Es decir, no es una patria que, como podrá, una idea de patria como podrá verse en el sur de América, va articulada la idea de la independencia o de la emancipación, sino que es una idea de patria subordinada o sometida siempre a la colonia, pero que va a reivindicar una suerte de pasado de una edad de oro en la cual los criollos, en tanto descendientes de los conquistadores, tuvieron acceso preferencial o de privilegio a las riquezas y al ejercicio del poder en la administración colonial, ¿no? Y son elementos muy interesantes, la fuerza que va a querer adquirir esta ideología del criollismo, especialmente en Guatemala, es muy relevante para comprender la forma en que, o las dinámicas en que la formación social centroamericana y específicamente en Guatemala, va a ir configurándose a través del tiempo, ¿verdad? Esta idea de una élite privilegiada que subordina o somete a los indios, a los mestizos y mulatos, pues va a tener, digamos, su continuidad a través del tiempo en la conformación de las sociedades centroamericanas. Bueno, yo finalizaría acá para dar paso a Sergio y a Abner con sus presentaciones. Muchas gracias, Andrés. Entonces, después de su intervención, le damos la palabra entonces al señor Sergio Rodríguez. Gracias, Marcela. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias a los organizadores de la investigación y por la invitación a participar en este proyecto tan interesante y tan importante, a Rafael Cuevas, Andrés Mora Ramírez, a Abner Barrera, bueno, en general al Instituto de Estudio Latinoamericano de la Universidad Nacional de Costa Rica, por invitarme a participar y por invitarme esta noche a estar aquí junto a ustedes. Yo me voy a referir a una revisión de la relación a partir de la epístola de Bolívar, de sus cartas, de sus documentos y su vínculo con Centroamérica. Tal como es general la vida de Bolívar y la revisión de sus documentos, uno va a ver tres momentos fundamentales que se expresan y que en la relación con Centroamérica también están presentes, que lo podríamos llamar de desarrollo, de la idea independentista, del fulgor, del éxito de esa idea independentista y de el declive y la muerte de la posibilidad, ya no de la independencia, sino de la integración. Y en el caso de la relación con Centroamérica es patente. Hay que decir, voy a tocar un periodo desde el primer momento que se tiene, que Bolívar, la primera vez que se refiere a Centroamérica, hasta que fue en el año 1815, hasta la última vez que fue en el año 1829, un año, 15 meses antes de morir. Debo decir que en este primer periodo, de los primeros acercamientos de Bolívar hacia Centroamérica, lo podríamos identificar en un periodo que va de 1815 a 1821. En este periodo, él se refiere tres veces a Centroamérica, una vez a las Provincias Unidas de América Central, y en todo el resto, y en la generalidad de sus escritos, él se refiere a Guatemala. Incluso, esto no está cronológicamente diferenciado, sino que a veces lo utiliza en forma simultánea. En esta primera, la primera vez que Bolívar hace mención de Centroamérica, fue la Carta de Jamaica, de de mil ochocientos, de septiembre de mil ochocientos quince. Ahí, cuando hace una, como ustedes saben, la Carta de Jamaica, Bolívar hace una valoración de la situación de toda la América, de la situación de la lucha independentista en toda América, y hace una valoración de cada uno de los territorios. Y en relación a Centroamérica, él le da un gran valor a su posición geográfica. Incluso, ahí ocurre algo que no sabemos si es por un lapsus del libertador, o por un, por una idea política, y ya él adelantaba, pero él se refiere a Centroamérica, él se refiere a Centroamérica, incluyendo a Panamá. Y sabemos que Panamá pertenecía al virreinato de la Nueva Granada, no a la Capitanía, no a la Capitanía General de Guatemala. Pero, tal vez eso lo podríamos enlazar con su visión de que, esa visión que después expone de que Panamá debía ser la capital de la Gran República que él consideraba que debía fundarse, y en ese sentido, de una Centroamérica donde debería descansar, digamos, el corazón de esta América unida. Él visualiza en la Carta de Jamaica, y posteriormente en una segunda carta, que hace unos meses después, a otro comerciante británico, Hislop, que América Central puede llegar a transformarse, que Centroamérica podría llegar a transformarse en el centro del comercio del universo. Y visualiza la posibilidad de la apertura de canales, en plural. Y esta carta la hace, dirigida a este comerciante británico, en la idea de plantearle que, una vez producida la independencia, deberían los británicos llevar inversiones a esta región, por las posibilidades que da. En la segunda etapa, que sería la guerra, la guerra independencia en Venezuela, la parte sustantiva culmina en 1821, por la batalla de Carabobo. Nosotros en junio, 24 de junio, conmemoramos el bicentenario de la batalla de Carabobo, y esta segunda etapa la ubicamos entonces a partir de ese momento, a partir de 1822 hasta 1824, cuando se produce la batalla de Ayacucho, y tiene que ver con la liberación de los países de la región por parte del ejército colombiano. Hay que decir que, ya en este momento, Bolívar existe, existe la República de Colombia, que no tiene relación, que los historiadores han llamado la Gran Colombia, para diferenciarla de la actual República de Colombia, pero que jurídicamente nunca existió una República, no existió la Gran Colombia, solamente una utilización terminológica de algunos historiadores para diferenciarla de la actual, pero Bolívar es presidente del Congreso de Angostura en 1819 de Colombia, y entonces él cuando habla ya de la relación con Centroamérica, habla de la relación de Colombia con Centroamérica. En diversas cartas, en diversos documentos, él hace referencia a Guatemala, e incluso en algunas comunicaciones que tiene con los españoles, le hace saber que va a recibir apoyo de Guatemala para la lucha en Sudamérica. También rechaza el deseo e independencia de Centroamérica y el rechazo que tienen los centroamericanos hacia Iturbide. Y en una carta habla de que Costa Rica le ha hecho una solicitud para enfrentar a Iturbide, una solicitud de apoyo para enfrentar a Iturbide con con hombres y con armas. Pero básicamente en este periodo, la mayor parte de las referencias a Centroamérica en los documentos de Bolívar, viene dado por la insistencia de él de pedir ayuda a Guatemala y la voluntad de esta de apoyarlo. Digamos que esa es una etapa que va de 1822 a 1824. Podríamos señalar entonces una una tercera etapa que ya se manifiesta como lo planteo yo como su afán integracionista, que lo podríamos inaugurar a partir del año 1826, en diciembre, cuando dos días antes de la batalla de Ayacucho, hace el llamamiento a la convocatoria al Congreso de Panamá. En este periodo Guatemala ya ha enviado a su primer embajador a Colombia, Pedro Molina Mazariego. Y Bolívar mantiene una una a pesar que él está en la en la guerra en el sur, en Ecuador y en lo que se llama Ecuador, Perú, Bolivia, en el Alto Perú, Bolivia y Quito. Él mantiene una una correspondencia de acuerdo a las posibilidades con con el embajador Molina Mazariego. Le hace saber, le hace saber su su alegría de que Guatemala haya enviado a un a un embajador de la calidad del nivel de de Mazariego y le hace saber también que su que si en algún momento Guatemala lo necesitara, él tendría tiene toda la disposición de de servir a Guatemala. Y a continuación, el tema más recurrente de de este periodo es el tema de la participación, de la posible participación de Guatemala en el Congreso de Panamá, a quien a quien se invitó. Bolívar no duda, no duda de la de la participación de Guatemala, habla en varias ocasiones acerca de la de la posibilidad de cooperación con Guatemala, con Guatemala, y le da puntual seguimiento a la situación política interna, y esta esta este conocimiento de la situación política interna de Guatemala, se descubre que se lo hace saber a varios de sus generales, a los subordinados, e incluso en una locución ante el Congreso del Perú, él informa de la situación política interna de Guatemala. en varias ocasiones, en varias de sus correspondencias, él establece comparaciones de Guatemala con otras con otras repúblicas nacientes, con Chile, por ejemplo, compara Guatemala con Chile, dice por por sus riquezas y por las lejanías que tienen ambas respecto de las capitales virreinales más cercanas. En otro momento también establece comparaciones por la por la población, por las rentas públicas y por la ubicación. en un momento dice esto, esto es una observación que hace, que hace en 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 este período, a comienzos de 1825, dice Guatemala está reconocida por México y debe ser admitida en la federación. Guatemala es el pueblo más federal de la América por su situación y por sus inclinaciones. Por lo mismo debemos apresurarnos a admitir a aquel estado a brazos abiertos. Es una es una consideración que que él hace respecto de la de la característica y el seguimiento que él está dando a la situación de Walter Mata. él se refiere también en estas comparaciones que permanentemente hace. Él en otra ocasión en otra ocasión él habla de las similitudes entre Bolivia, que en ese momento todavía se llama el Alto Perú, Chile y Guatemala, que dice que son estados independientes sujetos solemnemente a la federación americana. Él está visualizando ya la la el congreso y los posibles participantes. Él pasa revista permanentemente la situación interna, pero ya a partir del año mil ochocientos veinticinco, veintiséis, él comienza a manifestar preocupación, es recurrente la preocupación, no solamente de Guatemala, sino que en general en América, es recurrente la preocupación por la anarquía de la nueva república. De 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 las nuevas repúblicas del sur y dice que ojalá no llegue a Guatemala porque aún no se ha consolidado. También le también le preocupa y lo hace saber en 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 su correspondencia que le preocupa la ambición que pudiera tener México sobre sobre Guatemala. Esto es todo el periodo previo al congreso de Panamá que se que se realizó en a mediados del año mil ochocientos veintiséis. Después del después del congreso, en agosto del veintiséis, analizando los acuerdos que se produjeron y la alianza que según él, la alianza que debería ser formada por Colombia, Guatemala y México. Porque él dice que Guatemala, Colombia, Guatemala y México son los únicos estados que temen ataques por parte del norte. Y ahí la idea de la configuración de un ejército unificado de estos tres, de estas tres naciones recién comenzando su vida republicana. Él habla de la construcción de un ejército único que se que plantea la como misión para este como primera misión para este ejército único ir a luchar por la libertad de Cuba y de Puerto Rico. Y llega a decir incluso que si fuera necesario atacar a España si no quieren acceder a la paz. Eh invita por supuesto a a Guatemala a participar en 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 esta alianza. Posterior a esto ya en el año mil ochocientos veintiocho podríamos podríamos hablar eh bueno podemos hablar no se empieza a producir el declive de Bolívar toda la problemática interna que se produce en Colombia y en Perú eh y a partir del año mil ochocientos veintiocho hasta su muerte en mil ochocientos treinta eh se produce lo que llamo el declive eh de de un sueño el franco retroceso del proceso del del proyecto integracionista eh él dice que que todas las naciones americanas incluyendo eh incluyendo Guatemala avanzan hacia su ruina entonces de todo ese discurso elogioso que tenía sobre sobre la 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 identidad política de Guatemala ahora plantea que eh avanza hacia su ruina que que la división eh ha carcomido el sistema político eh él habla de se manifiesta el hastío el cansancio la impotencia la desesperanza y dice que Guatemala no está ajena a a este sentimiento en este periodo en este periodo de de del año de del año veintiocho comienzo del veintinueve él eh hace mucho énfasis en su correspondencia sobre unos supuestos preparativos españoles para una ofensiva de recuperación de sus colonias y le da y el nombra un nuevo un nuevo gobernador ahí era una sola provincia que que iba que ocupaba desde Maracaibo en Venezuela toda la costa caribe de 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 Colombia de la actual Colombia hasta Panamá y para esa provincia él nombra un al general Mariano Montilla como gobernador de esa provincia y eh le plantea tomar medidas militares eh urgentemente eh para esa provincia pero que le dice que incluya a a a a Guatemala en los planes de defensa porque eh junto a otros a junto a otros países podría ser objeto del ataque español él determina posibles lugares de los ataques del ataque español y entre ellos determina que Guatemala puede ser objeto del ataque español aunque resalta que por las características geográficas es más probable que ese ataque se produzca en las costas de eh neogranadinas y de Venezuela que en Centroamérica plantea que hay que proteger a toda costa Centroamérica bajo bajo un concepto único del punto de vista militar un concepto único para proteger todas las costas eh evidentemente estaba mal informado eh porque en algunos casos llega a ser yo no no sé si es correcto pero llega a ser casi obsesivo con este tema de la posible invasión eh española eh que se que se podría producir en y en particular le preocupa que esa invasión se pueda producir en 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 Guatemala se refiere se refiere también en este periodo al conflicto interno que comienza a vivir Centroamérica eh también aquí hay una una apreciación incorrecta en este conflicto interno Bolívar aprecia incorrectamente que una de las partes eh es española eh incorrectamente eh evalúa esto en el año 1929 eh y que es una es una fuerza española que está luchando contra el general Morazán esta preocupación por la invasión española dice que hay que convocar a la con respecto a la a la preocupación por la invasión española dice que hay que convocar a los pueblos en especial a México Guatemala eh y por tanto se necesita de concordia y afirma en una carta que hay que prepararse por si es necesario que un contingente importante de tropas colombianas acudan a Guatemala en en su defensa pero le sigue preocupando eh la anarquía en Guatemala le preocupa eh y hay 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 en este hay en este periodo de su de su correspondencia en la referencia a Guatemala eh muchas cartas en en el sentido de 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 una de una visión apocalíptica de la situación en 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 Guatemala dice en en una carta por un artículo eh que publica en en Cuenca que no lo firma por cierto es curioso que el artículo no lo firma el artículo se llama Un mundo una mirada sobre la América Española del 4 de abril de 1829 y ahí dice todo es sangre todo es espanto en en Centroamérica todo es sangre todo es malto en Centroamérica y concluye diciendo sobre este asunto que al igual que Buenos Aires y Chile imitan y superan las prácticas y manejos de la nobleza en los sistemas monárquicos desconociendo y combatiendo a los pueblos lo cual conduce a comportamientos similares cuando la práctica se trata de extremos movidos por análogas inspiraciones de ambición eh individual o sea tiene una visión empieza a tener una visión muy apocalíptica de la situación eh frente a la a la a la inestabilidad eh en medio de la de la paz eh frágil que se produce en Centroamérica en momento de la ofensiva del general Morazán que lo lleva a la capital de la de la toma de la capital en abril de 1829 a partir de a partir de este momento las referencias eh las referencias de Bolívar a Centroamérica son sobre temas eh perdón son sobre temas eh muy muy puntuales no hay una no hay una una referencia a a casi diríamos a temas de de carácter político sino que son tienen que ver con nombramiento con 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 exilios etcétera etcétera y pero es interesante que el 5 de julio del año del año 29 le escribe una carta al general eh urdaneta donde le dice y y cito Guatemala ha caído en manos de sus enemigos y la han destruido lo que acaba de suceder en Guatemala me tiene espantado creerá usted que esos federales se matan unos a otros como si fueran caribes allí no hay realistas ni centralistas ni vitalicios y sin embargo la guerra es a muerte y exterminio desde luego una expedición española tomará el país y es muy probable que todo el mundo se agrega a los españoles porque unos y otros están desesperados quiero decir vencidos y vencedores lo que suceda en Guatemala sucederá en toda la América ante cuatro años y lo peor es que la Europa toda se pondrá de acuerdo con la España y conquistarán todo el país sin que pudieran hacer resistencia a los antiguos patriotas yo veo esto tan claro como la luz del día como se dan cuenta ustedes en este texto eh hay una visión eh bastante apocalíptica de 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 lo que está sucediendo de la división de la guerra de la guerra civil en en Guatemala eh e incluso la la proyecta a a la proyecta a toda la América en el lapso de cuatro años bueno finalmente esta esta invasión española no se produjo nunca eh pero en este mismo en este mismo periodo eh se le hay una carta que le escribe a Patricio Campbell encargado de negocio de Gran Bretaña el 5 de agosto eh porque este representante británico le propuso eh nombrar un príncipe europeo eh para para tratar de de salvaguardar eh la división y la guerra civil que se produjo que se estaba produciendo en casi toda la América eh y Bolívar de plano rechaza esta propuesta eh le hace saber a Campbell de las repercusiones y secuelas que podía tener esto y sobre todo le preocupan las repercusiones y secuelas que podía tener en Estados Unidos que se nombre un príncipe europeo eh en América y ahí es cuando eh menciona en esa carta cuando menciona su frase su frase famosa de que Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miseria a nombre de la libertad eh bueno eh el 13 de septiembre del año 29 ya enfermo eh caracteriza a los países americanos como pobres países eh y dice reconoce que es inviable su proyecto eh de federación eh una y otra vez reitera en estos últimos escritos una y otra vez reitera la responsabilidad de Colombia de ayudar a Guatemala si es eh invadida por España eh su última cita sobre Centroamérica el 21 de septiembre eh 15 eh 15 meses antes de morir perdón su última cita sobre Centroamérica se produce el 15 de septiembre en 1825 15 eh 15 meses antes de morir y eh para finalizar podemos decir si adelantando una o intentando una una conclusión eh podemos decir que las evocaciones de Bolívar a Centroamérica que recorren sus escritos desde el momento de la primera mención en la carta de Jamaica en septiembre de 1815 eh se puede apreciar a lo largo del texto de dichas citas tienen su correlato de la situación política primero de guerra después de construcción de la institucionalidad republicana y la búsqueda de la integración y finalmente de declive y y de declive y liquidación del proyecto bolivariano. Centroamérica con sus particularidades no es ajena al devenir histórico de los primeros años de vida independiente de la nueva república en un primer momento Bolívar resaltó sus ánimos federalistas que según él sobresalían distinguiéndola de las otras naciones recién constituidas de la misma manera valoró desde dos perspectivas la importancia estratégica de su ubicación geográfica por una parte la significación que ello le daría en la dinámica política y económica de la región y de todo el planeta pero por otro lado el peligro que extrañaba esta situación de cara a la ambición de las potencias en la última etapa de su vida época de guerras civiles inestabilidad política caos en la sociedad Bolívar aludió a Centroamérica como lugar donde esas condicionantes que se habían generalizado en toda la América antes española adquiría una dimensión superior destructiva y anárquica presagiadora de la regresión frente a la cual se mostraba impotente muchas gracias muchas gracias don Sergio entonces para cerrar las ponencias de la mesa el día de hoy le daremos la palabra entonces al máster Garnier Rivera Garnier Barrera adelante muchas gracias eh Marcela voy a hacer la presentación entonces muy bien eh el capítulo que me tocó trabajar lleva este título la independencia y los estados nacionales eh centroamericanos viéndonos con nuestros propios ojos quiero eh primero hacer referencia a algunos aspectos metodológicos que en mi caso particular considero muy importante cada vez que uno hace algún tipo de investigación eh señalo seis aspectos voy a ir un poco rápido porque tenemos que respetar el tiempo de quienes nos acompañan eh primero cuando uno hace este tipo de trabajos este uno encuentra que no existe una sola visión de Centroamérica hay hay muchas visiones en segundo lugar eh las visiones de la historia están mediadas por el tiempo y por la distancia eh por ejemplo no es lo mismo lo que consignaron los testigos o protagonistas hace doscientos años vamos a ver dos casos particulares a lo que se observa doscientos años después con algunos historiadores contemporáneos el registro de los acontecimientos eh responde creo yo a intereses y objetivos de de quienes se acercan a esos acontecimientos no hay un registro inocente no hay un registro puro no hay un registro desinteresado eh tres aspectos más los intereses de los historiadores y de la propia historiografía responde muchas veces a a la visión de clase social a las que pertenece como dijera el escritor uruguayo galeano eh y esto se registra bien en lo que aquí estamos eh compartiendo la historia ha sido escrita con mano blanca macha y militar en lo que aquí hemos recogido y estamos compartiendo por ejemplo están ausentes algunos sectores sociales que hoy tienen alguna importancia cuando queremos hablar de un de un mundo diferente y un mundo nuevo último eh aspecto metodológico eh cada vez que se ve el pasado a veces se suele posesionarse en alguno de los extremos ¿Verdad? O se tiene una visión muy laudatoria o se tiene una visión muy censurable uno encuentra en los registros que había gente gente que creía que la conquista era lo mejor que le había pasado a a Centroamérica existe esa visión ¿Verdad? Y que preferían inclusive el enfrentamiento linchamiento entre hermanos centroamericanos antes que eh la independencia. Otro aspecto importante en la investigación es compartir cuáles fueron las fuentes eh a las que hemos recurrido eh una de ellas es este semanario titulado del amigo de la patria eh es un semanario que se publicaba cada lunes eh de el señor José Cecilio del Valle José Cecilio del Valle es un hondureño filósofo abogado político y periodista eh la publicación de su semanario eh es un año antes empieza a publicar Carlos de la independencia hasta mil ochocientos veintidós puede encontrarse dos tomos ¿No? El compendio de todo de todas estas publicaciones eh más adelante veremos qué es lo que cuál es la perspectiva la visión que tiene el amigo de la patria respecto a la independencia eh si bien el editor es José Cecilio del Valle pues él representa un conjunto de sectores o un sector importante de ese tiempo es la visión que queda registrada en esta fuente la otra es eh otro semanario el editor constitucional el autor el editor es el guatemalteco Pedro Molina Nazariegos que el compañero Sergio acaba de mencionarlo también eh este compendio de del semanario tiene un año de duración empieza también un año antes de la independencia es muy diferente la visión que vamos a encontrar aquí de del anterior editor del anterior eh semanario Pedro Molina Nazariegos es guatemalteco médico periodista político fue presidente mil ochocientos veintinueve mil ochocientos treinta de Guatemala eh muy bien veamos qué es lo que encontramos en en ambos semanarios primero en la visión la visión que hay en el amigo de la patria sus páginas expresan cierta oposición a la independencia eh se ve una fidelidad a España aunque también hay alguna crítica a las leyes porque habían generado estamentos sociales prohibiciones para los nativos se nos presenta a los centroamericanos como personas muy prudentes muy respetuosas muy obedientes podríamos denominar que se trata de una visión en el amigo de la patria eh dominante ¿No? Un poco como que el que sabe obedecer eh no tiene derecho a mandar ¿Verdad? Eh los centroamericanos han sido bien obedientes bien respetuosos puede seguir viviendo de esa manera respetando obedeciendo a España en el amigo de la patria uno encuentra que la visión de la independencia eh tiene la característica de ser un proceso un proceso natural sin conflicto lineal ¿Verdad? Que en algún momento pues podría suceder pero no es que estuvo eh promovida por por algún movimiento en particular eh sin embargo sabemos que previo al quince de septiembre a la firma de las actas hubo otras actas de independencia en varios pueblos y en varias ciudades de la región eso no se consigna en en el amigo de la patria por ejemplo en el salvador y Guatemala hubo movimientos políticos y militares independentistas que vienen a contradecir esta visión del amigo de la patria en realidad es la visión del criollo conservador al inicio reticente y opuesto a la independencia pero una vez que se firme el acta hay un apoyo para que la región formara parte de México también se expresa ya en la independencia expectativas por un mundo nuevo valoración de las riquezas que hay en el en la región un abrirse al comercio internacional eh se 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 apoya la 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 mejor distribución de las riquezas eh cuando uno hace una exégesis de este semanario eh pareciera que hubiera un autodescubrimiento de Centroamérica una vez que se da la independencia se a ver se valora mucho la apertura de América a la ciencia entendiéndose de ciencia por Europa que esta vez se cree que será del dominio popular de de mucha gente y no hay un grupo exclusivo es como el paso de las tinieblas a la luz no antes de la independencia estábamos en las tinieblas cosa que 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 así no lo visualizaron en un principio pero ahora es el paso al al conocimiento a la luz y no se valora por supuesto los conocimientos autóctonos para este sector criollo y conservador era una oportunidad para que América descubriera a esa Europa oculta que le había sido negada la independencia develó lo que América no había sido y lo que ahora podía ser los centroamericanos esta vez serían hermanos e iguales ante la ley la independencia logró mostrar eso se veía en las páginas posteriores a la independencia ¿Verdad? Que las leyes habían colocado América como una como una de las regiones más avanzadas que sustituyeron costumbres prácticas autóctonas a cambio de la obtención de un gobierno más justo y una población más feliz veamos eh cuál era la perspectiva que encontramos en el editor constitucional del guatemalteco Pedro Molina este semanario es considerado el primer periódico de combate ¿No? Apareció en el reino de Guatemala como hemos dicho un año antes de la independencia es un medio pro-independentista donde se señala que el deseo por la independencia no proviene de España sino que es resultado del dolor sufrido por los nativos centroamericanos es muy crítico del uso que España hizo de la religión donde con ella se se justificaba pues la la infelicidad terrenal por la felicidad en otro mundo hay una posición firme ante los intereses de España si se desea conservar dice alguna fraternidad entre las naciones incluyendo por supuesto España debe respetarse las decisiones que se hacen en América muestra una preocupación Pedro Molina en el editor constitucional eh de que la independencia vaya a encontrar a los centroamericanos desunidos y falta de prudencia hay un llamado constante a a estar unidos para que España no aproveche eh las las divisiones dado que se venían dando los cambios entonces él también le cambió el nombre a su a su semanario pasó de llamarse el editor constitucional a llamarse el genio de la libertad eh centroamérica para él se encuentra en igualdad de condiciones para exigir respeto a los europeos ellos no son más poderosos como lo fueron en el pasado a pocos días de la firma del acta eh avisora que América estará abierta al mundo eh sus cuantiosas producciones naturales van a permitir tener un comercio más universal y todo esto será posible dice él a un gobierno liberal la independencia en este semanario es concebida no como un asunto de un grupo de políticos sino de todos los pueblos de la región y eso se expresa algo que es constantemente eh que constantemente está presente en las páginas de este semanario una alegría eh pública popular significa significa separarse de España la independencia y no volver a obedecerle centroamérica solo obedecerá las leyes que se aprueben en nuestro territorio señala dos semanas después de firmado el acta de independencia los liberales reconocen que el pueblo jugó un papel importante en el proceso de independencia aunque la independencia no expulsó a ningún europeo no significaba eso que los españoles estuvieran felices con los acontecimientos muy bien veamos eh la formación de los estados nacionales si bien la primera parte hacemos referencia a varios volúmenes de las compilaciones de estos semanarios que es la visión de estos señores hace doscientos años que fueron testigos de los acontecimientos eh lo que a continuación anoto tiene que ver ya con con lo que historiadores escritores más contemporáneos más recientes señalan bueno la integración al imperio de México se da hasta mil ochocientos veintitrés luego centroamérica se organiza como federación de provincias en ese periodo eh la independencia centroamericana eh fue un movimiento principalmente de la élite criolla que estaba interesada en enriquecerse con los nuevos lazos comerciales que esperaban adquirir ante la apertura que tenía ahora eh América y no había una preocupación por las condiciones de vida de sus pueblos eh este periodo se da lo que se llama el federalismo algunos aspectos importantes a tomar en cuenta de este periodo es que el federalismo delegaba a las naciones la administración territorial en diferentes áreas en diferentes áreas el presidente de la asamblea representaba las demandas políticas del pueblo y había una especie de tira y afloja en realidad más tira que afloja entre el nacionalismo de cada provincia frente al federalismo por un lado los conservadores eh eran partidarios de las relaciones más estrechas con España y por otro lado los liberales que se oponían a cualquier reforma constitucional que estableciera la autoridad en el gobierno federal sobre el estado nación eh aquí algunos señalamientos primero que el término estado es un término político y jurídico y el de nación es un término más étnico y cultural eh se asocia la idea de estado a la nación pero muchos países eh no se identifican con una identidad nacional ¿no? eh en esta está ausente o está diseminada ¿no? otras expresiones eh otros sectores ¿verdad? por diferentes eh razones el concepto nacional no es completo no es englobante porque niega ignora o invisibiliza la diversidad de las particularidades diferencias y procesos históricos que todos dieron lugar a las naciones los primeros estados nación surgieron en Europa donde a pesar de la heterogeneidad étnica las minorías fueron subordinadas y sus diferencias no fueron reconocidas América replicó lo que sucedió en Europa ese concepto reducido e incompleto de estado nación como lo acabamos de señalar surge en el proceso de de modernización ligado a la ideología a la ideología liberal una nación homogénea que concibe al individuo como el sujeto que pacta con el estado y así asume obligaciones y derechos el liberalismo no acepta grupos diferenciados porque va en contra del principio de igualdad la identidad que unifique al grupo tiene que ser lo que dicte el estado en América lo que se formó no fueron estados fuertes sino estados incipientes y en conformación va a ser a partir de la segunda mitad del siglo veinte en adelante que recién se asistirá a la presencia de estados nacionales un poco más sólidos de la independencia hasta mediados del siglo veinte los estados cada uno con sus particularidades especificidades vivieron procesos históricos parecidos ¿verdad? se hace una periodización la etapa de formación entre ochenta mil ochocientos veintiuno a mil ocho setenta mil ocho ochenta la segunda etapa de consolidación liberal de mil ocho setenta ochenta a mil novecientos treinta y la tercera la etapa de inicio de surgimiento del estatismo mil novecientos treinta a mil novecientos cincuenta algunas reflexiones eso de finales entre comillas ¿verdad? porque no hay reflexión última con la independencia los centroamericanos empezaron por conocerse ellos mismos eso se puede ver en ambos semanarios periódicos fue un camino largo todavía lo es de descubrirse de conocer sus capacidades valorar sus conocimientos mirar hacia adentro mirar hacia su historia permitió la independencia conocer mejor a la empresa colonizadora a sus representantes y sus prácticas en América abuso dolor muerte destrucción engaño muchas veces esto es apreciación personal después de ver estos documentos se conoce pareciera que se conoce mejor al amo cuando este está lejos o cuando este ya no está que cuando lo tenemos dentro aunque los conquistadores partieron dejaron una estructura sociopolítica y cultural que no ha sido fácil de desmontar tanto en los procesos de la independencia como en los procesos de la formación de los estados nacionales la presencia participación y pugna entre los sectores conservadores y liberales ha sido una constante la historia registra que las luchas intestinas entre estos dos sectores ha dejado secuelas a nivel social político cultural en las sociedades contemporáneas en la mayoría de los países de los años que van de la independencia a la formación de los estados nacionales estuvieron marcadas por guerras civiles en cada uno de los países la formación del estado nacional se hizo teniendo como modelo el estado liberal existente en Europa y la construcción de ese estado no ha significado que tuvieran en cuenta a la diversidad técnica de sus pueblos integrarlas a la nación no fue otra cosa que incorporarlas a la nación homogénea o sea exclusiva y excluyente muchas gracias compañeras compañeros bueno muchísimas gracias a los tres exponentes de la tarde noche ya de hoy agradecerles una vez más la participación así como los aportes que han generado en términos generales podemos ver que las tres presentaciones que hemos escuchado hoy día manejan justamente ciertos elementos en común aparte de lo que es más evidente que es su perspectiva histórica sino justamente una serie de inquietudes que plantean sobre cómo es que paulatinamente dentro de este proceso de transición colocado ya sea dentro de las fases de conquista colonia y posteriormente en la constitución de los incipientes estados-nación se ha intentado tratar de generar lo que es una dimensión o una noción de identidad o de carácter regional dentro del mismo espacio ¿verdad? donde justamente estas inquietudes que han atravesado en diferentes momentos tanto a los exploradores como a los políticos o los libertadores están profundamente relacionados con la idea de tratar de generar o de más bien se plasman justamente una preocupación por tratar de identificar y dibujar a través de ¿cómo es que se llama? del descubrimiento del espacio a través del reconocimiento de las poblaciones a través de replantear discutir inclusive reflexionar desde la posición por ejemplo de Bolívar sobre los problemas políticos que atravesaban la región desde momentos coyunturales como lo fueron justamente los movimientos o la circulación de movimientos independentistas se torna justamente como un elemento en común que atraviesa las tres propuestas que hemos escuchado el día de hoy donde inclusive acá veo por ejemplo por parte en la presentación del profesor Andrés justamente como esta idea de una organización administrativa por parte de la corona contribuyó también a lo que fue de manera paulatina lo que fue la configuración del Istmo como una región de lo que es esa constitución de los imaginarios porque realmente los planteamientos que ustedes hacen van mucho en esta línea ¿verdad? como este imaginario se construye amarrando diferentes elementos tanto espaciales relacionados por ejemplo con las mismas relaciones de poder el posicionamiento de los criollos como ellos mismos construyen un discurso en torno a la independencia o como ellos mismos construyeron en algún otro momento una noción relacionada con lo que significaban formas diversas de la apropiación del espacio y a través de ello legitimar también sus posiciones dentro de estas sociedades estamentarias y que justamente eso no es algo que se queda únicamente dentro de esas etapas ¿cómo decirlo? de esas etapas centenarias de la construcción de la historia de la región sino que más bien trascienden en términos temporales ¿verdad? son inquietudes que todavía hasta la fecha persisten ¿cuál es la condición por ejemplo de Centroamérica dentro del conjunto de las relaciones geopolíticas dentro de la América en su totalidad ¿verdad? tomando en cuenta que justamente desde la época de la conquista la inquietud de encontrar justamente este canal este paso de generar espacios de comunicación se ha tornado justamente uno de los elementos centrales por los cuales la mirada de estas potencias hegemónicas han estado puestas sobre lo que es actualmente el Zoom centroamericano entonces en este caso daríamos espacio para atender las preguntas y las consultas de las personas de la audiencia en general por favor a quienes están también acompañándonos desde el Zoom tienen el espacio abierto para presentar sus comentarios sus dudas al respecto acá para abrir espacio de preguntas y comentarios en un primer momento les presento la inquietud del doctor Rafael Cuevas hacia Sergio nos pregunta don Rafael Cuevas que cuando usted menciona que Bolívar estaba entendiendo estaba entendiendo entonces Guatemala por Centroamérica si pudiera entonces hacer la aclaración por favor en la revisión de la la revisión de la documentación como dije hay solamente cuatro referencias a Centroamérica diferente a Guatemala cuando se refiere a Guatemala en casi toda en la aplastante mayoría de sus comunicaciones evidentemente se está se está refiriendo se está refiriendo a Centroamérica sobre la base de la idea de la Capitanía General de Centroamérica que se había independizado como un todo y en esa calidad que se le invita al Congreso al Congreso de Panamá por eso yo hago esa mención que por ahí porque me llamó la atención que solamente en una ocasión él habla de una de las provincias cuando se refiere a que Costa Rica le pidió ayuda a Colombia para 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 defenderse ayuda para defenderse de una posible intervención de Iturbide pero es la única mención que yo encuentro alguna alguna de las provincias que configuraban la que configuraban Centroamérica fíjense incluso que hago la observación que en 1815 en la Carta de Jamaica él todavía cuando habla de la él habla de lo que diríamos en la América Central más que Centroamérica porque vista la América Central como el Istmo él está incluyendo en ese concepto a a Panamá pero pero también hay que decir que él habla de los canales o sea él está visualizando no la posibilidad de la construcción de un canal sino la la construcción de los de varios canales incluso recuerden que la Carta de Jamaica es es un escrito es una carta que él envía a un a un comerciante británico de de Jamaica y en la segunda carta que también hace en 1815 que es a otro comerciante que es Hislop él él lo que está haciendo es vendiendo entre comillas en el buen sentido de la palabra la ubicación geográfica de Centroamérica como y la posibilidad de construir canales y él habla de que ahí ahí va a estar el el centro del universo en términos en términos políticos pero pero lo que yo entiendo es que cuando él se refiere a Guatemala y queda claro cuando uno estudia la la estudia las cartas los documentos de Bolívar queda claro que cuando él se refiere a Guatemala se está refiriendo a a Centroamérica esa confusión en general se produce en toda América cuando 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 se producen los cambios de nombre por ejemplo en el caso en el caso de Venezuela cuando se produce el Congreso de Angostura la nueva República de Colombia creada está compuesta por los departamentos no se llaman provincias el departamento de Venezuela el departamento de Cundinamarca se le cambia el nombre a la nueva Granada al virreinato de la nueva Granada se le cambia el nombre se le pone departamento de Cundinamarca y Quito y la provincia de Quito la situación de Guayaquil era incierta en ese momento y no se incorpora en un primer momento pero también hay una referencia hay una referencia al Alto Perú hay una referencia hay incluso en alguna de las correspondencias de Bolívar en la referencia al Río de la Plata también hay alguna hay alguna dualidad de manera que eso es lo que debo reconocer que no no profundicé porque me pareció obvio que cuando Bolívar se refería a Guatemala por el tenor del contexto en que se produce esa referencia se está refiriendo a Centroamérica incluso cuando perdón incluso cuando él al final habla en el año 29 cuando le preocupa la posibilidad de la invasión fíjense que él nombra al general Montilla como gobernador de esta provincia que va desde por la costa desde Maracaibo toda la costa que diríamos Santa Marta Barranquilla Cartagena hasta Panamá pero le dice que se preocupe por la defensa de toda la costa de Guatemala está haciendo una generalización en el uso del término muchas gracias don Sergio también otra pregunta por parte de Débora Singer un momento don Carlos ya le doy la palabra antes vamos a atender estas preguntas por parte de Débora Singer es si hay escritos acerca de la percepción de Centroamérica respecto de Bolívar y también para don Amner José Cecilio del Valle era un hombre ilustrado se puede plantear que su principal limitación fue no comprender que la etnicidad hacía inviable el proyecto de Estado Nacional mira es curioso yo escuché con mucha atención a mis dos colegas tanto Andrés como Amner me pareció muy interesante y es curioso decía porque tanto Molina Mazariego como José Cecilio del Valle y yo digo incluso que en una primera etapa más José Cecilio del Valle que Mazariego son son profundos bolivarianos incluso el pensamiento el pensamiento estratégico integracionista de Bolívar está muy bien desarrollado por José Cecilio del Valle yo diría que que hay una incorporación de Mazariego a esta idea de Bolívar mucho más acabada cuando lo nombran embajador en Colombia en Santa Fe en Bogotá donde inicia digamos una relación mucho más cercana y mucho más directa con Bolívar hay que decir hay que decir que el vicepresidente que era un nuevo granadino Francisco de Paula Santander era anti integracionista fue uno de los que que participó activamente saboteando el ideario integracionista pero sin embargo Mazariego mantuvo una correspondencia con Bolívar y lo que yo he estudiado si conozco que hay un hay un profundo ideario bolivariano en José Cecilio del Valle de desarrollar el pensamiento integracionista incluso antes del general Morazán que que digamos tiene ya un ideal avanzado en términos de integración desarrollo político en una etapa posterior y y de ahí creo yo al general Sandino general Sandino que incluso elaboró un documento que se llama el supremo sueño de Bolívar donde donde gozaba las fases de ya estamos hablando del siglo XX las bases de la de la integración de la integración latinoamericana o iberoamericana a partir de la idea de Bolívar pero ya Sandino lo plantea con ideas mucho más acabadas incluso él habla de la construcción del ejército incluso cuánto tiene que aportar cada uno de los países o sea Sandino como que intenta hacer mucho más práctico mucho más concreto el ideario bolivariano seguramente hay muchos más en lo que yo en lo que yo conozco básicamente son eso Cecilio del Valle pero Molina Mazariego general Francisco Morazán y el general Sandino gracias muchas gracias Débora por la pregunta como expliqué en las primeras diapositivas yo me acerqué al estudio del amigo de la patria si después del amigo de la patria encontramos en José Cecilio del Valle otras posturas o perspectivas como la que señala el colega Sergio Rodríguez probablemente ¿no? pero en el amigo de la patria no se encuentra eso lo que sí se encuentra es precisamente lo que Débora está indicando si entendí bien la pregunta no logra visualizar la importancia el valor de los elementos étnicos tan diversos y variados y profundos enraizados en en Centroamérica incluso cuando ya se aplaude desde el amigo de la patria la independencia y yo puse ahí entre medio comillas el paso de las tinieblas a la luz donde todos vamos a ser iguales la aspiración máxima es que algún día los centroamericanos fuéramos logremos ser alcanzar hacer como los europeos ¿verdad? eso eso sí está registrado en en el amigo de la patria y probablemente haya existido esa esa visión que todavía hoy en el siglo veintiuno está presente ¿no? en tantos hombres también ilustrados como don José Cecilio del Valle ¿no? como bien lo dice Débora un hombre de letras ¿no? filósofo abogado político periodista gracias de la vicerrectoría de la vicerrectoría de investigación y naturalmente entonces invitarles también a la próxima mesa de visiones de centroamérica la cual se estará realizando en el próximo mes de mayo muchísimas muchísimas gracias a cada uno de ustedes muchas gracias muy buenas noches muchas gracias buenas noches